Goku y Vegeta estaban listos para luchar. Ambos se observaban de manera desafiante, aunque mientras que Goku tenía deseo de luchar como siempre, Vegeta poseía cierto instinto asesino. Como si ganarle a Goku no fuera suficiente, quería matarlo. Esto no me gusta nada, pensaría Bulma. Creo que sería más prudente. Elegir una zona algo más despejada, diría Daishinkan. Sí, creo que será mejor, diría Goku seriamente. Daishinkan observaría seriamente a Bulma, luego liberaría una extraña sonrisa. No puede ser, parece que se dio cuenta, pensaría Bulma aterrada. Con que definitivamente la señorita Bulma está embarazada, pensaría Daishinkan. Señorita Bulma, sería un placer que estuviera con nosotros, diría Daishinkan. No lo sé, no me gustaría interrumpir la pelea, diría Bulma. ¿Acaso tienes algo más importante que hacer que ver a tu esposo ganarle a Kakaroto? Preguntaría Vegeta. La mirada intimidante de Vegeta dejaría descolocada a Bulma. Bueno, supongo que podré, diría Bulma algo incómoda. Minutos más tarde, nuestros amigos llegarían a una zona desértica, donde podrían tener una buena pelea. Kakaroto, hoy será el día en que finalmente te venceré, diría Vegeta seguro de sí mismo. Siendo sincero, si eso pasara, estaría muy orgulloso de ti, diría Goku. No te quieras hacer el gracioso conmigo, diría Vegeta. Claro que no, Vegeta, respondería Goku al instante. Es cierto, si lograras vencerme, te harías más fuerte. Y si lo haces, aunque sea un poco, tendré un rival con meta a superarlo. No sabes cuánto lo deseo. Vaya, el señor Goku siempre tan humilde, diría Luis. El báculo de Wilson haría. Se trataba de una llamada de Bills, el dios de la destrucción. Oye, Wills, ¿en dónde diablos estás? Diría Bills furioso. Te he buscado por todas partes y no te encuentro por ningún lado. Lo siento, señor Bills. Tuve que traer al señor Goku a la tierra para que pudiera enfrentarse al señor Vegeta, diría Luis. ¡Vegeta! Diría Bills aterrado. Así es, parece que tuvo un entrenamiento interesante, diría Luis. ¿Por qué no vino el señor Bills? Preguntaría Dashinkan. Discúlpelo, es que estaba durmiendo la siesta, diría Luis. Tráelo, diría Dashinkan. ¡Cielo santo! Ya no puedo esperar por pelear. Pensaría Vegeta mientras apretaba su puño impotente. Luis señalaría hacia el cielo. Un gran rayo de ki saldría. En cuestión de minutos, Bills caería en un as de luz. Se golpearía fuertemente contra el suelo. ¡Demonios! ¡Eso dolía! Diría Bills. Lo siento, traemos prisa. Diría Luis. El señor Goku y el señor Vegeta están ansiosos por pelear de una vez por todas. Tengo miedo de que algo malo vaya a pasar. Diría Bulma. No se preocupe. Usted quédese a mi lado y yo la protegeré. Diría Luis. Luis observaría a Bulma. Finalmente, se daría cuenta. ¡No puede ser cierto! Diría Luis. Veo que te diste cuenta. Diría Bulma. Por favor, no digas nada. Ese bebé no es suyo. Diría Luis al oído de Bulma. ¡Oye! ¿Qué haces hablándole así a mi esposa? Diría Vegeta furioso. El ki de Vegeta se dispararía a través de los celos. ¿Podemos empezar? Preguntaría Dashinkan seriamente. Todos estamos ansiosos por ver la pelea. ¡Nosotros estamos listos! Diría Luis. ¡Vegeta! ¿Qué rayo sucedió contigo? Se diría Bills a sí mismo. ¡Cuando estés listo! Diría Goku al ponerse en guardia. En un instante, Vegeta atacaría a Goku tan rápido que casi ni pudo reaccionar. Goku se movería a un lado en el último momento. El puño de Vegeta rozaría su rostro. ¡Eso fue rápido! Pensaría Goku. Vegeta atacaría a Goku a gran velocidad. Sus golpes no solo eran rápidos, sino también potentes. ¡Demonios! ¡No me da espacio! Pensaría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin. Así lograría quitarse del camino de Vegeta. ¡Vaya! ¡No podías en tu forma base! Sonreía Vegeta. El hecho de que Goku tuviera que transformarse en Super Saiyajin era una manera indirecta de que estaba siendo superado por su rival. ¡Vamos! ¡Puedes pelear con todo! ¡No te contengas! Diría Vegeta. Goku regresaría a su forma base. ¡No! ¡No es así como lo hacemos! Diría Goku. Aunque no sé qué pensar de ti. Siento que perdiste tu esencia. Diría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría Vegeta. No eres el mismo de antes. Parece que te vendiste por un poco de poder. Diría Goku. ¡Ahora dilo sin llorar! Diría Vegeta entre risas. Goku se pondría serio. Ambos se lanzarían el uno contra el otro y chocarían sus puños entre sí. Un gran estruendo sacudiría el suelo. Luego, comenzarían a golpearse con golpes de puño a gran velocidad mientras se desplazaban a gran velocidad por todo el terreno. Definitivamente ambos están al mismo nivel. Diría Whis. No puedo creerlo. Esa rivalidad los hace superar sus límites sin parar. Diría Whis asombrado. En un momento, Goku y Vegeta se golpearían en el rostro en forma de espejo. Dios santo, no puedo creerlo. Diría Bulma y se tocaría la panza. No se le ocurra decirle la verdad. Diría Whis. ¿Estás loco? Si Vegeta se entera, me matará. Diría Bulma. ¿Sucede algo? Preguntaría Dashinkan al acercarse hacia Whis y Bulma. Debe de venir por ahí el asunto. Pensaría Whis. ¿Hay algo que deba de saber? Preguntaría Dashinkan. Nada relevante. Padre. Diría Whis. Solo me siento un poco nerviosa por la pelea. Cada vez son más fuertes y... me da un poco de miedo. Diría Bulma. Claro. Entiendo. Diría Dashinkan a liberar una extraña sonrisa. Bulma se pondría incómoda por esa reacción. Goku y Vegeta seguirían intercambiando golpes al mismo nivel. Hasta que en un momento, ambos se trenzarían de las manos. Comenzarían a forcejear por demostrar quién era el más fuerte. ¡Trenzarás! ¡Inténtalo! Diría Goku. Ambos se transformarían en Super Saiyajin elevando su ki. Entre ambos, se generaría una gran cantidad de energía. Formando una bola de ki que los contenía. Tras un grito de ambos, se produciría una gran explosión. Goku y Vegeta se alejarían uno del otro. ¡Kakaroto! ¡Será tu fin! Diría Vegeta. No cantes victoria. Diría Goku. Goku llegaría a Vegeta con una fuerte patada en el estómago. Vegeta tosería sangre. Pero reaccionaría al instante y golpearía fuertemente en el pecho de Goku con un golpe de puño. Ambos tomarían distancia y se lanzarían cientos de bolas de ki. ¡Cielos! ¡De verdad que está a mi nivel! Pensaría Goku. Y solo por unos meses de entrenamiento con Daishinkan ha logrado alcanzarme. ¡Vamos Kakaroto! ¡Siento que te estás quedando atrás! Diría Vegeta al cruzarse de brazos. Vegeta. Dejémonos de juegos. Diría Goku. Vamos a pelear en serio. ¿Qué dices? Diría Vegeta confundido. Estos juegos de pasar de transformación en transformación ya no tienen sentido. Nos conocemos bien y ambos sabemos que nos guardamos poder. Diría Goku. Sí. Supongo que estoy de acuerdo. Diría Vegeta. ¡Señorita Bulma! Diría Whis al crear una barrera sobre ella. ¡Cielo santo! Algo me dice que eso saldrá mal. Diría Bulma. Goku y Vegeta gritarían elevando su ki al máximo. Ambos llegarían al Super Saiyajin Blue. El poder de ambos era tan parejo que sería casi imposible definir quién era más fuerte. ¡Esos dos! Diría Bills entre dientes. Definitivamente se han convertido en unas bestias. Diría Whis. Señor Vegeta. Es hora de que demuestre el fruto de su entrenamiento. Diría Daishinkan. Vegeta pasaría a un lado de Goku. Llegaría a sus espaldas y conectaría una patada detrás de él. Goku saldría despedido lejos. Vegeta se posicionaría frente a él para atacarlo nuevamente. Pero Goku reaccionaría a tiempo y le daría un golpe de puño en su rostro. Cielos. Si que te has vuelto fuerte. Diría Goku. No te preocupes. Trataré de no matarte. Diría Vegeta. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un golpe de puño el cual Goku se cubriría al cruzarse de brazos. Luego Vegeta atacaría con una serie de golpes a gran velocidad. Goku lograría esquivar la mayoría de los ataques. Pero algunos de ellos lograrían burlar su guardia. Luego Goku sujetaría el puño derecho de Vegeta. Al instante al izquierdo y le daría un cabezazo en la frente. Mientras Vegeta estaba fuera de guardia. Goku sin soltarlo. Comenzaría a dar vueltas en círculos una y otra vez. Luego lo lanzaría lejos. Vegeta saldría alejado a gran velocidad. Detendría su impulso justo a tiempo para bloquear un rayo de ki de Goku. Nada mal. Diría Vegeta. Pero se acabaron los juegos. Vegeta se lanzaría hacia Goku. Pero su imagen se vería tres veces. No es cierto. Diría Goku aterrado. Goku no lograría identificar al verdadero Vegeta en el momento. Atacaría cada uno de ellos. Pero sus ataques los traspasarían. Los tres eran falsos. De pronto, Vegeta estaba arriba de Goku. ¡Resplandor final! Gritaría Vegeta. ¡Vegeta, la tierra! Diría Goku furioso. Goku no podría esquivar el ataque. O de lo contrario, la tierra sería destruida. Así que sostendría el ataque en sus manos. Y comenzaría a resistirlo. ¡Vegeta, eres un idiota! Diría Bulma furiosa. Vegeta usó la preocupación de Goku por los demás. Para atenderle una trampa. Diría Bills. Ciertamente fue una buena estrategia. Diría Bills. No puedo creer que digan esas cosas. Diría Bulma. ¡Vegeta, eres un grandísimo idiota! Diría Goku. ¡Kaioken! Goku sería el Kaioken por 10. Su ki aumentaría a tal punto que lograría rechazar al resplandor final de Vegeta. Vegeta debería de esquivar su propio ataque o saldría lastimado. ¡No puede ser! ¡Olvidé el Kaioken! Diría Vegeta. De pronto, Goku estaba frente a Vegeta. Conectaría un fuerte golpe de puño en su rostro. Luego un rodillazo en su estómago. Y de un golpe martillo lo derribaría. Vegeta caería al suelo dándose un fuerte golpe y dejando un gran cráter. ¡No puedo creer que estuviste a punto de destruir la tierra! Diría Goku. ¡Me decepcionaste! ¿Dónde está tu maldito orgullo? Vegeta se pondría en pie adolorido. Estaba ensangrentado. El Kaioken de Goku le daba mucha ventaja. ¡Maldito insecto! Diría Vegeta y caería de rodillas. Supongo que es hora de la motivación. Diría Daishinkan. ¿Padre? Preguntaría Buiz. Señor Vegeta, tengo una noticia que de seguro sacará todo su potencial. Diría Daishinkan. ¿De qué habla? Preguntaría Vegeta confundido. Daishinkan señalaría a Bulma. Lo felicito. La señorita Bulma está embarazada. Diría Daishinkan. ¿Qué? Diría Vegeta. ¡No puedo creerlo! Diría Bulma aterrada al tocarse la panza. Vegeta recordaría cuando veía a Yamcha en la casa de Bulma. Todo cuadraría. ¡Ese niño! ¡Lo es mío! Diría Vegeta fuera de sí. Vegeta, por favor. No es el momento de esto. Diría Bulma. No puedo creerlo. ¡Ese era el plan de Daishinkan! Pensaría Goku furioso. El ki de Vegeta comenzaría a dispararse a raíz de la ira. De solo imaginarse que su esposa lo había engañado. ¡Bulma! Gritaría Vegeta. ¡Vegeta! ¡Tranquilízate! Diría Goku. El ki de Vegeta explotaría. Goku saldría despedido lejos a raíz de esto. El poder de Vegeta llegaría a una nueva fase donde superaría por lejos a Goku. Los Saiyajin aumentan su poder en base a la ira. Fue la mejor oportunidad que tuvo Vegeta para explotar sus poderes. Diría Daishinkan. Vegeta se lanzaría con todo hacia Bulma y al estar cerca de ella le lanzaría un rayo de ki. Pero Whis le salvaría rechazando el ataque. ¡Señor Vegeta! ¡Su oponente es el señor Goku! Diría Whis. ¡Hijo! No puedes proteger a los mortales. Acabas de violar una de las normas sagradas. Diría Daishinkan. ¡Esto pasó por tu culpa! ¡Deja que le cuente a Senosama! Diría Goku al supremo sacerdote. Creo que no está en condiciones de darme amenazas. Diría Daishinkan seriamente. Vegeta se giraría lentamente. Estaba con los ojos en blanco. Goku trataría de atacarlo. Pero al instante, Vegeta conectaría un fuerte golpe en el estómago de Goku. ¿En qué momento? Pensaría Goku adolorido. Estaba muy preocupado por el increíble poder de pelea que tenía Vegeta. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Vegeta finalmente superó a Goku? ¿Acaso Vegeta asesinará a Bulma? Y también, ¿Goku podrá derrotar a Vegeta? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la cuarta parte de esta teoría de Goku el guerrero definitivo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 7000 likes. Y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!